Buenas, nos encontramos con nuestro intendente Alberto Conachari, el cual nos va a comentar qué le pareció el año, vamos a hacer un balance, un mínimo balance de las obras y de lo que nos dejó este 2018 que ya se nos está yendo. Bueno, yo siempre digo que el balance o la crítica lo tiene que hacer la gente, que es la destinataria de todo nuestro esfuerzo. Yo desde lo personal estoy satisfecho en el sentido de que hemos puesto lo mejor, hemos luchado, quizás no en las mejores condiciones, en un año difícil, complicado, pero hemos podido dar respuesta a todas las obligaciones básicas de una gestión local, a la mayoría o a muchas de las necesidades de la comunidad, e incluso apostar a seguir creciendo con hechos muy importantes. O sea, digamos, ha sido un cúmbulo de cosas, algunas impensadas que hemos podido concretar. Ha habido momentos inolvidables como el centenario que nos ha marcado a fuego, en la memoria, en el mejor lugar de los recuerdos, homenajeando a tanta gente que ha hecho la historia de este distrito de Leandro y Alén, la historia centenaria. Bueno, y un montón de cosas que vuelvo a repetir, básicamente con el esfuerzo propio, en tiempos donde no es común, donde uno dice, inauguramos la útil, la unidad de terapia intensiva del hospital, con todo lo que eso implica, con la última tecnología, perfectamente equipado, un laboratorio, un jog room, una sala de observación, paramos dos ambulancias a cero kilómetros que ni siquiera se libran al uso hoy porque son de resguardo, digamos, de reserva. Digamos, los pocos distritos que pueden sumar una ambulancia es en un convenio con provincia, con el SAME, en el marco de un programa provincial, sumar una ambulancia nueva. Hay ciudades mucho más grandes que no tienen la flota de ambulancia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos dos de reserva a cero kilómetros listas para rodar. Desde eso, a obras de iluminación, a las obras de los establecimientos educativos, a las obras de seguridad vial, continúa la de Alberti. Bueno, digamos, hay un cúmulo de cosas, estamos haciendo cordón cuneta, cloacas, en algún lado, se vienen todos los accesos que faltan con la iluminación LED y alguna intervención en áreas urbanas también. Es decir, infinidad de cosas. Para donde uno mira ha habido compras de equipamiento, no solo las ambulancias, han comprado vehículos. Digamos, para donde uno mira hay un crecimiento y se da en todos los pueblos, se da no solamente en la cabecera, en todos lados, se da con equidad. Y también se da la lucha por sostener una gestión que cumple con todos sus compromisos absolutamente, que no tiene un peso de deuda, que administra con esfuerzo y que logra cosas impensadas a partir de ese esfuerzo, del esfuerzo propio. Y que, bueno, que realmente muestra que a pesar del tiempo transcurrido, renueva las ganas cada mañana, renueva el compromiso y trata de honrar la confianza de la gente a diario, dando las mayores y las mejores respuestas posibles. Está todo bien, todo se logra, no, de ninguna manera. Siempre hay una autocrítica muy latente en la mirada mía. Yo soy exigente conmigo, así que también con los demás y autocrítico. Así que, bueno, siempre hay cosas para corregir, para mejorar, hay cambios para hacer, hay mucho por lo cual luchar. Pero llegamos a un fin de año, ya digo, con muchas satisfacciones y con este deseo de que podamos seguir creciendo, aunque sabemos que la realidad de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires en particular y demás, es ardua, es complicada, que hay un alto grado de endeudamiento, que no aparecen las obras, no hay más viviendas, hay desinversión en educación, tenemos que salir a cubrir la seguridad. Hay una serie de cosas que no se condicen con lo que la comunidad necesitaría, ¿no es cierto? Se ha paralizado el crecimiento, se ha deteriorado la economía, se ha deteriorado la capacidad de consumo, las tarifas, el pago de los servicios se hace insostenible, las respuestas en salud no llegan y tiene que salir del municipio a cuerpear las situaciones que viven muchos vecinos, muchas familias realmente angustiantes, sea con una droga oncológica, con prótesis, con tratamientos, con centros de complejidad, con infinidad de cosas. Entonces, digamos, en tiempos difíciles de crisis, es donde se pone a prueba, yo creo que el temple, la capacidad y la vocación de servir, la sensibilidad también de los gobernantes, estamos tratando de honrar esos atributos y de honrar la confianza de la gente, ya digo, haciendo el máximo esfuerzo, con aciertos y errores, pero tratando de llegar lo más y lo mejor posible a los vecinos de todo el distrito.